hola bienvenidos a la quinta clase de mariposas en esta ocasión les voy a mostrar con la técnica de one stroke y vamos a comenzar como lo que queremos hacer son alitas de mariposa vamos a comenzar con la mariposa básica que es la número uno que les mostré en el inicio si están siguiendo las lecciones saben cuál es el orden esta sería la número uno que es solamente las dos alitas sencillas y lo vamos a hacer así en forma de gota hacia un lado para que nos complete lo que son las alas de la mariposa la número 2 que es en forma de corazón vamos a hacerlo de esta forma en este movimiento sin bajar totalmente nos devolvemos y volvemos a subir para hacer ese zig zag que sería el corazón vamos a realizar lo que sería la tercer mariposa subiendo bajando y haciendo una pequeña curva esta sería la tercer mariposa que como les digo es la que más nos gusta porque tiene un movimiento muy lindo en sus alas entonces es una mariposa muy elegante subimos bajamos hacemos la curva y después hacemos en la parte de abajo lo que sería la alita básica vamos a rellenar aquí lo que no salió lo que no nos quedó con pintura y vamos a completar lo que serían los cuerpos de la mariposa yo lo voy a hacer con un dutín ustedes lo pueden hacer con lo que tengan a mano un pincelito un palillo de dientes cualquier herramienta les funcionará vamos a continuar y está como ya les había mostrado en la primera clase que va con un delineado sencillo es a gusto si ustedes quieren engrosar si quieren agregarle más detalles es es a gusto yo se las muestro así porque es la mariposa sencilla y eso sería todo vamos a delinear está no perdiendo esa forma de corazón que le dimos al principio y vamos a delinear la parte de abajo y la parte de arriba de la misma manera y ya los detalles que le quieran agregar ya ustedes saben es a gusto de cada quien yo les muestro aquí sólo la forma está básica aquí vamos empezando con un delineado grueso y terminando más fino conforme nos vamos acercando al cuerpo de la mariposa y vamos a engrosar lo que son las puntas la de arriba y la de abajo para que nos quede bien hermosa y eso sería todo espero que les esté gustando que estén siguiendo las clases y muchas bendiciones para todos chaito gracias